Mmm, los chiquetones, los más sabrosones Capullito de rosa, cabello te ha nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Capullito de rosa, cabello te ha nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Clavelito, clavelito Capullito de rosa blanca Carinito, carinito Tu jardinero te canta Mmm, los chiquetones Yo soy el jardinero, que se pasa cuidando Y me la paso alegre, de tarde yo te canto Diciembre a febrero, los meses de verano Yo soy el que te liega, mi clavelito blanco Clavelito, 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 clavelito Y me la paso alegre, mi clavelito blanco Y me la paso alegre, mi clavelito blanco Carinito, carinito Tu jardinero te canta Rrrrraa 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 Rrrruraa Rrrrraa